Hay que entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar Vamos a entregarle la tierra al que la necesita y la quiera trabajar Es indispensable hacer cambios en las estructuras del Estado Con la certeza que estamos abriendo caminos a una nueva democracia Para bien de Colombia en la lucha por la paz, por justicia social y soberanía Esa paz la logramos y logramos que en este país Si acabe la violencia, si acabe la miseria, se tenga la tierra, se tenga la vida, se tenga la salud Logremos que nuestros intereses seamos nosotros mismos los que disponemos de ellos Nosotros lo que pensamos es que si legramos movilizar a las magas en este país Conocimos obreros, estudiantes demócratas, estudiantes demócratas Acabamos el arma y acabamos el arma De ustedes atentamente, Manuel Marulanda Vélez, muchas gracias 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 Gracias